Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy es 9 de noviembre, día del inventor internacional. No que el inventor sea internacional, sino que hay un día internacional, que se celebra en todos los países a la vez. ¿Vale? En honor de la actriz e inventora Edi Lamar, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación en plan de telecomunicación. ¿Vale? Edi Lamar, ¿quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? Edi Lamar fue una actriz, que guapa Edi Lamar, ahí está. Edi Lamar, muy guapa. Era actriz pero se aburría, los robajes, pasan mucho tiempo sin hacer nada, entonces me voy a poner a leer algo. Y entonces inventó el espectro ensanchado. ¿Qué es el espectro ensanchado? ¡Ay, van a hacer una serie! ¡Ay, qué bonito! Se verá una. A ver, a ver. Una miniserie sobre su vida. ¡Ay, qué chulo! ¿Para cuándo? ¡Uy, dos mil diecinueve! No sé qué. Bueno, dicen que inventó el wifi. Vamos a ver, los submarinos mandaban las señales para dirigir los misiles por un canal. ¿Vale? Entonces, yo tiré el misil, y el misil iba a un... Y yo me iba desde el barco y decía, es que era como un esto, y lo va dirigiendo, ¿verdad? Entonces, claro, los alemanes, o el enemigo, decían, ¡ah, tú qué cargas pensando! Pues mandamos ruidos. Y hacían, ¡pfff! Y entonces ya perdía la señal, entonces el misil se iba por donde le daba la gana, no lo podía decir. Entonces, la mar dijo, ¡ch, ch, ch, ch! ¡Quieto para todo el mundo! Vamos a un canal, pero vamos a ir cambiando el canal, porque canales infinitos. Había puesto la radio de una vez, que no sé si es muy joven, y a lo mejor no sabes lo que es la radio, darle así que vaya cambiando. ¿Lo sabéis, o no? 11.1, 15.11, 15.12. Eso. Pues vas cambiando. Entonces ya dijo, bueno, vamos a hacer que sea automático. Entonces, cada segundo la cambian, ¿no? Entonces, a lo mejor, malo, ponía ruido, pero ponía ruido en un canal, no en todo. Si perdía el misil, perdía un momentito, y va cambiando cada segundo. Vale. Si ahora os metéis la wifi, veréis que tiene 16 canales. Y os conectáis a uno. Bueno, pues eso lo inventáis. Entre otras cosas más, pero bueno, lo inventó. ¿Ok? Muy bien. Hizo algo. ¿Por qué una mujer de mi nombre? ¿Por qué hay más hombres que han inventado que mujeres? Es obvio, no tengo que explicar por qué. ¿Por qué necesitamos que inventen más mujeres? No, yo no necesito, yo, a mí, yo grabo en el vídeo, a mí no me importa. Yo seré un basista. Pero es que a mí me da igual que sea hombre o mujer que invente. El caso es que se invente. Y como hay pocas mujeres que inventen, si yo hago que más mujeres inventen, va a haber más gente que inventen, y vamos a tener más inventos. ¿Invento guay necesario? ¿La vacuna contra el coronavirus? ¿Es un invento? Sí. ¿Cómo se ha conseguido? ¿Urgando al fútbol? No. ¿La ha conseguido un futbolista? No. ¿Un youtuber? No. ¿Un influencer? No. Ninguno de esos. Un científico. ¿Alguien que ha estudiado? Esto hay que explicarlo porque parece que se os va un poco. ¿Quién sabe el nombre de esos científicos? Nadie. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque nadie lo sabe. ¿Todo el mundo conoce a Ibai? Sí. ¿Por qué? Porque tome mucho. Y habla de cosas que todo el mundo puede entender. ¿Por qué? Porque son de un nivel muy bajo. Por eso tiene éxito. No habla de física, no habla de matemáticas, no habla de virus, no. No, porque no sabe. ¿Ok? No sabe. ¿Qué pasa? Que la gente que sabe es más difícil de seguir. Y es mucho más fácil escuchar Ibai y decir, ¡Ay, qué bien lo que dice! ¿Qué razón tiene hoy hoy? Porque lo entiende. ¿Por qué no tiene los seguidores? ¿Qué es más difícil? Convencer a la gente o enseñarle cosas más difíciles y que conozcan los inventores. Por eso yo tengo que acepte. Yo odio tener que hacer esto. Odio tener que poner a una mujer. Odio tener que explicar que los inventos son más importantes que el fútbol. Y que los influencen y que... Pero es que parece que la gente no se entera. Entonces hay que decirlo. Hay que decirlo. ¡Evil Amar! Entonces vamos a coger... Yo no sé, como estaba aburrido ya lo he dicho. Cogí y me puse a buscar cosas. Me cogí con la tablet Googlebot para tenerlo guardado. Entonces, vamos a elegir cada uno y una mujer o no es una cosa muy fácil, ¿vale? Yo busqué dos páginas que son Animated y Puntun. No sé yo, no sé yo. Venga. Vamos a elegir una inventora cada uno. ¡Español! ¡Cristán! Vamos a hacerlo de... Ahora digo lo que hay que hacer. Por el que empiece lo va a tener más fácil. Pero bueno. ¡Qué tal ya! ¡Pesado! Gracias. Aquí busco unas cuantas páginas, pero vamos, que podéis buscar vosotros la página y vais a encontrar una muy chula. Lo que pasa es que vais a ver que se repiten las mujeres, ¿vale? Cuando llega un punto ya, solta la misma. Entonces hay que... No, mira. Primero voy a asignar. A quien más me gusta a mí, la persona que más me gusta a mí. Científica española, crea traje Iron Man para niños. No. 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 Crea... Crea exoesqueleto. Eso sí. Esto lo veis ahí en los cómics. ¿Vale? Ok. Esta mujer. No viene la foto aquí, pero bueno, no importa. Tú te la buscas allá y ya se llama... No viene, o sea, no viene ni el nombre, Elena García Armada. ¿Quién la conoce? Nadie. La conoce en su casa a la hora de comer. ¿Y veis? Este mundo sabe quién es. Venga, hambre. Venga, hambre. Venga, hambre. Venga, hambre. Venga, lo voy a decir en el video. Venga, hambre. Venga, ahora os pongo los nombres, os digo lo que ya sé. Venga, lavavajillas. Estas que no son españolas. Venga, española. Madalas romanos. Ángela Ruiz Roble. Ah, bueno, soy pareja, ¿no? Por pareja. Fernando y su pareja. Ah, que no tiene hoy. Fernando, ¿quién es la pareja de Fernando? David. Ángela Ruiz Roble. Una cosa, ¿veis como cuando me pega el formato grande? Yo no quiero eso. Le doy a pegar, texto sin formato. Ya, ya me ha engañado. Ahora, pegar, texto sin formato. Ángela y David. Otra vez. ¡Uh! Venga. Sergio, hijocito. Aquí los pongo. ¡Hombre! Margarita Salas. ¿Vale? Si no sabe quién es, pues a la guayontera. Laura y Alexander. Alexander, ¿tú me qué payera? ¿Qué? Es verdad, en serio. Vamos a buscar una búlgara. A la hora no le importa, ¿no? Me está inventando y yo no sabía que son búlgaros. Vamos a ver. Mamá español en búlgaros. El yogur búlgaro. El alfabeto cirílico. El ordenador. Gracias a nosotros. ¡Hombre! No es una mujer, pero te lo vamos a meter. John Atanasoff. Era estadounidense, pero de origen búlgaro. ¿Vale? Este era el ordenador que hizo, tío. ¿Qué crack? ¿Eh? Es que igual cuando, digamos, cuando haga algo de standard subconsumido, era español o de origen búlgaro. No, es que él era búlgaro, pero se fue hasta los unidos y se puso el sobrenombo de él. ¿Qué lo conoces entonces, eh? Venga, Atanasoff. Tristán, que está solo. ¿A quién le ponemos? A ellos le ponemos los municipios. Los municipios. ¿Mamí? No, no, por favor. Es que yo a estas mujeres ya las defiendo. Ya he de llamar me dar caras. Galletas con pedazos de chocolate. ¿Qué le damos? ¿Esta? Mario W. ¿Esta quiere? La Héctor. Ay, qué viene. Ángel Arroy Roble da un puesto ya, eh. ¿Qué le damos de la tía? No, pero estoy buscando española. ¿Cómo casi estoy chiquiando? Yo soy superinventora española. Ay, esta página está chulísima, venga. Cuando pueda. Ángela la hemos puesto ya. Candelaria Pérez. Yo no sé lo que invento, pero te ha tocado. ¿Y esa quién es? No lo sé. ¿Y esa más en la de la pronunciación aquí? Luis y no ha venido. Iván. Iván tuvo un que ya está. Celia Sánchez Ramos. Celia Sánchez Ramos. Te ha tocado. Iván. Adrián. A ver quién la ha tocado Adrián. Esta que ha inventado. Doctor en ginecología. Esta te ha tocado. Te va a encantar. Lo que invento. ¿Vale? Es como una cosa para... Bueno, tú lo le harás y nos lo explicas. Por lo menos. Sí. Venga. Alejandro. Está con... Alejandro le ha tocado. Esta es la Candelaria Pérez, no es española. Este es por ahí. María y Fabián. A ver. Elia García, a ver. Fermina. Flora. Ni idea. Margarita está la de la opuesto. Uy, esta a ver. Esto quiero ver. Hombre, esta está muy bien también. María del Carmen Ortiz de Arce. Esta me gusta. Esta es para Fabián y... y María. ¿Qué? Miguel Ángel y Elena. ¿Qué le ponemos? Alguien tenemos por ahí. Tirar Mateo hasta acá es. No tenemos que estar bien en tres horas. 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 ¿De verdad, Jorge? Espérate, espérate. Que no sé si conté... ¡Hombre! Atención. Teresa González. Gel vaginal que viene en un 80% el contagio del VIH, el SIDA, para que algunas mujeres puedan protegerse sin permiso de su pareja. Es lo más activo que los chiles. Sí, si quieren ponerla así, sí. Es eso, más o menos. Pero no es para eso, es para que no te peguen enfermedades. Venga, me falta... Susana. Susana, no se lo decimos que busque una, ahora que lo tiene difícil. Sí, sí. Fermina, Margarita Sala. Esta ya la hemos puesto, ¿no? Celia, sí. Y esta, ¿qué hice? Fermina Ordúñez. La primera mujer que registró un... un... inventor de España. Vamos a ver, Adrián. Dime. Tu madre de mi madre. Tú te... Yo es que, como siempre, pongo los ejemplos tan extremistas. Tú te estás muriendo. Vamos a ir para que te enfades. Tu madre se está muriendo. Que se enfada más a la gente. Estás hablando de mi madre. La autora que lo dice me dice, mi madre está muestra. Ah, que dé regular, pero bueno. Y tiene la opción. Esto es un dilema moral. Tiene... Solo hay una persona que le puede donar el órgano que necesita. Y resulta que es feminista. Eh, hostia. ¿Qué hacemos? Le ponemos el órgano o no. Se vaya a volver tu madre feminista. Pero yo le he dicho que es feminista. Yo te estoy diciendo un dilema. ¿Qué hacemos? Le ponemos el órgano, ¿no? Yo dono sangre. Yo dono sangre. Y se la pone uno de box. Que la odio. ¿Qué digo? No se lo ponga de box porque no me gusta. No. No. Es una persona. Mi sangre es mía, pero la dono para cualquiera. Yo no puedo decidir y está bien que yo no pueda decidir. Hay que hacer bien a quien sea. Siempre. Esa es la idea. Sea lo que sea. A ver, ¿tú te crees que a mí me gusta tener a estar al lado? Pues cámbiame, yo tampoco quiero estar aquí. Con esa cara que tiene. No. Y tú con la de rato. Pero. En una persona es mi trabajo de atender. Me da igual. Si me gusta o no me gusta. Si no me gusta, me fastidio. Me voy a otro lado. ¿Tú qué esperas para que te cambien? Con ese pendiente. ¿Y tú con el cubo? Pero es que se enfada de verdad. Es que es una cosa. Es que es una cosa.